Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en la TNT 2018 en Expo Reforma en la Ciudad de México y en esta ocasión estoy con un súper invitado que está aquí, de hecho, muy casualmente haciendo algo que ama y nos va a comentar qué está haciendo. ¡Holi! ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Yo soy Pablo, Pablo Manuel López, mejor conocido como Mister Ocio. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué tienes en tus hermosas manitas? Este es un personaje que yo diseñé, es un Sasquatch, es un personaje que vive en el bosque, que es vegetariano, le encantan las manzanas, son extremadamente pasivos y se dedican a proteger animales y a sanarlos. Y ahorita lo que estoy haciendo yo es sanarlo a él, bueno, le estoy terminando de poner un cuernito para que ya pueda salir y hacer feliz a otra persona. Muy bien, algo de lo que me llama mucho la atención es que tienes de todos los tamaños, ¿son todos monstruos o de qué clase, de qué estirpe son estas criaturas? Bueno, pues tenemos monstruos y precisamente criaturas diferentes, también tenemos incluso como, digamos, espectros o fantasmas. Él, por ejemplo, se llama Guía y Guía es un personaje que vive en el astral. Él se dedica a vivir en el astral, es sumamente sabio y solo puedes contactarlo tratando de tomar una poción o hacer algún ritual para poder hablar con él y preguntarle alguna cosa del pasado, del futuro o de alguna persona que ya no esté entre nosotros. Pero también se cuenta que si tú tienes una duda muy fuerte en tu vida, él a veces te susurra la respuesta al oído. ¿Y de dónde salió? Pues de mi imaginación, la verdad es que muchos de estos personajes los he imaginado, los he soñado, algunos me baso en leyendas urbanas de muchos diferentes lugares y yo les doy un giro que es como que inesperado a mi forma de ser, a mi forma de percibir estos monstruos. Y así han nacido casi, ahorita tengo aproximadamente 31 monstruos en Plus Toy y tenemos algunas ediciones limitadas y algunos Wooden Toy que es como en madera, algunos monstruos en madera. A lo mejor, y yo lo pregunté de un modo muy extraño, obviamente son creaciones originales y salió de tu imaginación, pero ¿de dónde nace? ¿Qué es esta chispa? ¿De dónde nace esta chispa para que tú empieces a crear todo este universo? Bueno, pues realmente todo esto nació por mi novia, por Elizabeth, porque la verdad es que desde siempre he sido creativo, ilustraba mucho, se hace serigrafía, se hace ilustración, se hace varias cosillas, pero nunca, nunca, nunca me enfocaba en nada y hasta que la conocí a ella fue como que me dijo, oye ya, ponte, como que enfócate y vas a tener que hacer algo ya bien, en forma, y ya fue cuando me dijo, mira, está esta onda, vamos a aprender, vamos a aprender y tú empieza a desarrollarlo, crece y géneralo, ¿no? Y dije, bueno, va, afortunadamente ahorita ya tenemos con la marca cuatro años y pues nos ha estado yendo bastante bien. Oye, ¿y por qué monstruos? Pues yo creo que son, me encantan los monstruos porque monstruos hay en todos lados, monstruos, tenemos monstruos personales, monstruos de países diferentes y creo que tenemos que hacer la paz con nuestros propios monstruos para vivir tranquilos, para vivir en paz y pues porque son criaturas fantásticas, la verdad, o sea, realmente mis monstruos, los llamamos monstruos como una denominación, pero yo creo que mis monstruos no son ni buenos ni manos, son como cualquier persona que tiene matices, un día puede ser bueno, un día puede ser malo y no pasa nada, fue un día. Oye, y ya por último, algo que llama mucho, mucho, mucho la atención es una hermosa playera hermosísima que tienes allá, ¿me puedes decir algo de esta playera? Sí, esta playera fue una edición especial que hicimos con la colaboración de una marca que se llama también Somos Diseño, que son unos compañeros, unos conocidos, esta playera brilla en la oscuridad, la hicimos, son ediciones limitadas, solo sacamos 20 playeras, esta playera, todos los huesos te comento, brillan en la oscuridad, esta playera viene en una caja de madera, viene con stickers, con un paquete de stickers y viene con un llavero de regalo. Un llavero que me imagino son los que tienes por allá, ¿no? Ajá, como estos. Y la caja es esta. De sostengo. Sí, gracias. Esta es la caja que viene con mi logotipo en barniz, trae aquí el de, acá, Limit Edition, y acá también trae la calaverita. Y la caja viene así, con la playera. Y ese es como el pack de la playera Edición Especial. También tenemos Pines, que fue por nuestro aniversario, entonces decidimos hacer a nuestro personaje icónico, que es el Sasquatch, que fue el primer diseño que hice para hacer Monstruo. Entonces fue como que dijimos, ¿no? Pues quién va a ser primero en Pines, el Sasquatch, porque ha sido el primero en todo, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden buscar en Facebook, en Instagram, como MisterOcio, o en Instagram, como MR-OCI0, porque ya ven que luego se ocupan los nombres. Y también estamos por lo regular en Basares de Diseño, y pues esta es nuestra primera vez aquí en la Tienda, y estamos contentos de estar aquí, la verdad. Ahí tienes la tienda en línea y todo. Ahí podemos, por el Facebook, podemos hacer cualquier encargo. Pueden pedir el Monstruario, en donde vienen las 31 historias, con las 31 ilustraciones, para que conozcan a todos. Cuéntame una historia, así, rapidito. Bueno, ¿te puedo contar la historia de...? Uno que te guste muchísimo. Me gusta mucho el Troll de Bosque, porque fue mi segundo diseño. El Troll de Bosque es una criatura enorme y un poco lenta, pero adorable. Ellos, su sueño más grande es ver girasoles, pero pues desafortunadamente todos sabemos que los Trolls se vuelven piedra cuando la luz del sol. Entonces, lo que ellos buscan es generar enormes bosques, y entonces siembran cada noche muchas semillas, y hacen que crezcan árboles gigantescos, para que así el follaje de los árboles permitan taparlos, y ellos puedan acercarse cada vez más a los girasoles, y poder verlos. Dime si alguna vez lo lograron. Pues en eso están, quieren hacer bosques gigantes entre todos, y tienen a sus amigos que los cuidan cuando alguno llega a conversirse en piedra, que son los retoños, y botones, que son el macho y la hembra. Siempre están juntos porque ellos los cuidan, y viceversa, porque estos están grandotes. Muchas gracias, muchas felicidades. Algo que, bueno, diría yo, ustedes en los comentarios lo pueden poner, es que este muchachón maravilloso, con sus súper playeras de edición mega limitada, no hizo playeras para mujer. Entonces, por ejemplo, yo que siempre compro playeras, y amo traer playeras de diseñadores independientes, no lo puedo hacer. Si ustedes, chicas, están de acuerdo conmigo, por favor, déjenlo en los comentarios, y nosotros amablemente se lo haremos llegar al muchacho, para que vea que las niñas también nos encanta, y que las playeras gigantes de hombre, pues no nos van a quedar bonitas. Sí, yo lo tomaré en cuenta, lo tomaré en cuenta en futuras ediciones, nuevos diseños, queremos hacer más playeras también, más pines, más monstruos, y bueno, estamos ahí en puerta de muchas cosas, y ya esperamos que todo salga bien. Y les va a ir maravilloso. Darle para adelante. Pues juego amigos, ya lo saben, esto es en la TNT, si ustedes tienen la oportunidad, si no tuvieron la oportunidad, ya saben, pueden buscarlo en redes sociales, cualquier cosa también, que te quieran escribir, pues ahí está. También ahí está el famoso WhatsApp, ahora también, no hay problema, nada más díganme, soy un cliente, o me interesa un monstruo, para no confundir con nadie así. Sí, ahí sí, no hay ningún problema con mandarme un mensaje, igual te digo, el Instagram, ahí está, amo Instagram, la verdad es que amo Instagram, y Facebook, pues también ahí están las redes, y este es muy importante, el Facebook, y la verdad, a veces lo hemos descuidado, porque hay mucha chamba, pero hay mucho trabajo, pero siempre estamos tratando de subir algo, publicar algo. Perfecto, esto es todo juego amigos, en este stand, no se despeguen, porque tenemos más desarrolladores, independientes. ¡Qué bonito!